Hola amigos de youtube estamos en otro nuevo vídeo para el canal donde les traigo mi opinión a la serie de Loki a la primera temporada de Loki y pues en este vídeo vamos a hacer eso vamos a voy a dar mi opinión de la serie de Loki pero para empezar para comenzar necesito que le den like a este vídeo se suscriban le den a la campanita de todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos porque después de este voy a subir más vídeos mañana mañana va a subir un vídeo muy muy divertido bueno más o menos un unboxing pirata pero lo voy a hacer entonces entonces comencemos pues la verdad a mí me gustó la serie me gustó la serie lo único que no me gustó es que me dejaran con él con el hype en la cabeza porque sinceramente en al final del episodio 6 me dejaron con con el hype completo de qué va a pasar en la segunda temporada y si obviamente ya está confirmado y esta escena de poscritos lo confirma hay una escena de poscritos que confirma que habrá segunda temporada si y pues la verdad yo también yo también falta 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 faltan escenas de si incluso yo decía porque porque no aparecían porque no aparecían hay algunas escenas en en el trailer de Loki que no vimos en la serie si como la como la escena donde no vemos como la escena donde vemos a Loki como en la torre de los Avengers en la torre de Stark con él con la misma ropa que tenía cuando se escapó con el tercero perfecto si esa tampoco tampoco vimos la escena de rey Loki si de que Loki ya volvía a ser rey y todo eso tampoco la vimos tampoco vimos la bala tampoco vimos bueno en realidad si la vimos la batalla en la biblioteca que si fue pero fue poquita pero no creo nada y pues y lo que también más me gustó es esto es que vimos a Kank el conquistador solo que cuando yo lo vi no no se parecía mucho a Kank porque obviamente se supone que Kank en los Kank en los cómics es es azul no y pues lleva su traje los cómics yo decía ah pero no pero posiblemente en la segunda temporada si lo vemos ojalá y yo y yo quiero que ojalá en la temporada 2 lo veamos con su lugo original de los cómics y pues obviamente ya sabemos que si es Kank porque al final del al final del capítulo vemos una estatua de Kank solo con el traje pero no tenía si y pues lo vimos con el traje en una estatua si vimos que pues Loki regresaba a la ABT y iba donde movió si movió no lo reconocía y él se queda mirando la estatua obviamente y pues si la verdad esta serie en general me gustó mucho me gustó más que Falcon and Winter Soldier y WandaVision sinceramente si incluso no nos decepcionaron tanto como WandaVision que nos decepcionaron con el Pietro Falso en Falcon nos decepcionaron con la Power Broker más o menos y pues acá no nos decepcionaron acá nos llevamos una gran esperanza satisfactoria si con los Lokis con las otras variantes de Loki con Kank con este Kank aunque sinceramente a mi no me gustó mucho si me hubiera gustado que lo hubiera parecido con su traje de los cómics pero posiblemente que lo veamos en la segunda temporada con su traje y posiblemente ya en la segunda temporada Loki, Mobius y Sylvie le ganen a Kank para poder salvar el multiverso si ya si porque lo que no me gustó de tampoco lo que no me gustó de la primera temporada es que perdieron o sea por el momento han perdido por el momento Loki perdió así como ha perdido siempre pero ya sabemos que en la segunda temporada él va a ganar si va a ganarle a Kank pero obviamente posiblemente Kank no muera y vuelva a aparecer en Atman and the Was como el villano si y pues sinceramente esta serie me gustó mucho todos los capítulos estuvieron bien bueno a excepción del 3 que duró muy poquito y un poco aburrido entonces pero de todas maneras la serie en general estuvo buena nos dejaron con el hype y espero hasta el 2022 que ya se confirmó solo se confirmó que se va a estrenar en se va a estrenar en el 2022 la segunda temporada pues yo espero ver a Kank con su grupo de los cómics espero a Loki ganando a Loki Mobius y espero ver a Loki otra siendo rey de Asgard las escenas que no hemos visto que las veamos en esa segunda temporada y pues la verdad yo le doy 10 de 10 a esta serie porque me encantó mucho y pues creo que esto fue toda mi opinión de la serie de Loki y pues espero que les haya gustado y si les gustó denle un buen like suscríbanse denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos que voy a subir ya vuelvo a repetir voy a subir más videos y van a ser importantes así que nos vemos en un próximo video y también déjenme saber en los comentarios que tal les parece esta serie buena o mala cuánto le dan yo le doy un 10 a ustedes cuánto le dan pues déjenmelo saber aquí abajo en la sección de los comentarios estaré leyéndolos y estaré dándoles un me gusta y bueno esto fue todo los dejo en el canal de películas y más